Y sepan que desde hoy y hasta el próximo 9 de febrero se va a desarrollar la cuarta ruta de la etapa Ciudad de Jaén en la que participan una treintena de bares y restaurantes de la capital jienense. El ayuntamiento ha editado 3.000 ruteros y 150 carteles publicitarios que se van a distribuir por la ciudad señalando esos establecimientos y la zona donde se encuentran. El rutero es para que ustedes lo vayan sellando, lo están viendo en la mano. Si consiguen 10 establecimientos que lo sellen después de degustar las tapas, entrarán en sorteos y podrán ganar muy buenos premios.